La SPR con mira de hierro. Esto es un francotirador, corillo. Con tieso que tienes una mira de hierro, esta arma siempre te mata de un tiro en la cabeza, ok? La distancia no importa. Si le das en la cabeza, lo matas de un tiro. ¿Qué significa? Que si le vas a estar disparando en el pie, estás gastando el tiempo. Esto es para darle en la cabeza a la gente. Esto es para tener buena puntería. ¿Cómo tú vas a dar esos tiros en la cabeza? ¿Cómo tú puedes llegar a un nivel donde tú puedes utilizar la SPR y realmente pasarla bien en las partidas? Te voy a ser sincero. Va a tomar mucho tiempo. Mucho tiempo y mucho enfoque. ¿Qué vas a hacer? Yo te voy a decir en este video exactamente, paso por paso, qué tú debes hacer para llegar a este nivel. Y solamente realmente son como dos o tres cositas nada más. Primero que todo, practicar. ¿Cómo vamos a practicar? Vean este clip. En este clip yo estoy todavía en el pregame lobby, ok? Estoy en el lobby. Estoy esperando que empiece la partida. Si tú ves mis directos de Twitch, tú sabes que yo no gasto el tiempo aquí. Sí, yo hablo con el chat, pero yo siempre tengo o la SPR o la Ironhide. Dos armas que son difíciles de utilizar y estoy constantemente practicando con ellas en el lobby. Porque hay muchos enemigos, hay muchos objetivos que yo puedo utilizar para matar. Esto que ustedes están a punto de ver en el lobby es un clipazo. Yo sé que suena ridículo porque está en el lobby, pero con todo y eso, hacer esto consistentemente todas las veces que tú estés en un lobby no es posible. Pero sigue haciéndolo. Sigue y sigue y sigue. En todas las partidas entras al lobby y usas la SPR. Va a llegar el momento donde vas a poder hacer estas cosas consistentemente. Y decidí rochar y ese fue el error. O sea, ese fue el error inicial. Pero la razón por la que perdimos la... ¡Oh! ¡Qué partida! Ya viste el clip completo, lo voy a explicar. Vemos una persona que está abajo a la izquierda, no se está moviendo. De nuevo, este es el lobby. Obviamente no se está moviendo. Así que yo voy a centerizar la mira, apuntar y disparar. Centerizar la mira significa, si tú te fijas, en el medio de la pantalla, antes de yo apuntar, se ve un puntito blanco. Hay un puntito blanco, ¿ok? Tú ves el puntito blanco. Hay un puntito blanco en la pantalla, eso siempre está ahí. Ese puntito blanco, tú siempre vas a tratar de ponerlo encima de la cabeza del enemigo, antes de apuntar. Eso significa centralizar. Estamos tratando de centralizar. Ahora mismo, yo empiezo a apuntar antes de que el punto blanco llegue a la cabeza. Pero ya yo estoy dirigiéndome a su cabeza. Se va a ver como si yo apunté directamente a la cabeza. Y es porque ya yo estaba centralizando mi mira encima de la cabeza del enemigo. Ahora, vamos a hacer lo mismo con el otro enemigo que está corriendo hacia donde nosotros. Yo voy a poner el circulito un poquito más al frente. Y con este enemigo que estaba cayendo, yo creo que a esto se le llama un ghost shot. Es como un tiro fantasma. No estoy seguro cuál es el nombre, pero creo que ese es el nombre. Tiro fantasma es cuando tú sueltas la bala, cuando tú disparas antes de apuntar completamente. Veanlo de nuevo. Ese tiro, completamente suelte. Pero por eso es que dije que era un clipazo. Al final del día, utilizar la SPR es hacer algo tantas y tantas veces que la suerte como que la reduces. Imagínate que si tú haces una cosa una vez, las posibilidades son así de pequeñas. Pero si lo vuelves a hacer, sube así. Y cada vez que tú lo sigas intentando, las posibilidades cada vez van aumentando. Hasta que llegue el momento en el que lo haces bien y vuelve a bajar. Y tienes que seguir volver a intentar e intentar hasta cuando lo hagas y lo logres. Esto es la SPR. Esto es suerte. Esto es un arma para divertirse. Con esta arma tú no vas a ser un profesional porque es bien difícil ser consistente. Pero es bien satisfactorio dar los tiros como esos. O sea, ese fue el error inicial. Pero la razón por la que perdimos la... Ahora les voy a enseñar cómo se centraliza la mira. Se recuerdan lo del puntito. El puntito blanco que está en el medio de la pantalla. Tienes que aprender a poner eso en la cabeza del enemigo antes de tú apuntar. Antes de tú apuntar, tú tienes que estar apuntando directamente a la cabeza de ese enemigo. Vean este clip. Este enemigo está bien cerca mío. Yo fallo el primer tiro, pero si te fijaste, yo no apunté y después acomodé la mira. Yo puse mi circulito lo más cerca posible de su cabeza y apunté y disparé. Hice lo mismo en el segundo intento que fue cuando le di. Yo puse el circulito lo más cerca posible y mientras estaba apuntando, estaba ya acomodándome. Hice un bel tiro. Yo, si fallaba ese tiro, yo iba a volver a moverme como un loco y volver a apuntar y disparar. Porque el enemigo está muy cerca. Yo tengo una arma que no me protege bien de cerca. Además de que no tengo balas. Solamente me quedaban dos balas. Si yo no daba ese tiro, tenía dos intentos más. Y probablemente en el próximo intento yo iba a morir porque ya estaba sin placa. Y de nuevo, repito. Esto mayormente es suerte. Yo he logrado reducir esa suerte a un nivel más manejable por lo mucho que yo practico esto. Pero sin la práctica, esos tiros no van a suceder en mucho tiempo. Vas a hacer uno a una vez y no te va a volver a salir esto en meses. A menos que tú constantemente lo practiques. No te va a salir todos los días, pero tal vez todas las semanas. ¿Cuál es que la tuya? Ahí mismo. Lo vi, lo vi, lo vi. Bueno, al final. Ahora, con este clip te voy a enseñar que tienes que aprender a predecir la trayectoria de tu enemigo. En este clip es bastante sencillo porque el enemigo brinca. Cuando tú estás brincando y estás cayendo, la trayectoria tú no la puedes cambiar. Porque en el aire tú no te puedes mover. Así que vean cómo este enemigo brinca del edificio. Y mi mira está esperando que el enemigo caiga. Cuando el enemigo caiga ahí, ahí es que yo voy a sumar el tiro. Así que yo estoy esperando. Yo estoy prediciendo la trayectoria del enemigo. Cuando la cabeza del enemigo llega a mi mirilla, ahí es que yo disparo. Vean este otro ejemplo de exactamente lo mismo que les acabo de enseñar. El enemigo brinca del edificio a abrir para caída. Yo tengo la mirilla al frente. Yo estoy esperando a que el enemigo pase por el frente de mi mirilla. Cuando yo sepa que él está a punto de pasar por ahí, porque él está volando. Es una trayectoria bien predecible. Cuando él pase por ahí, voy a sumar el tiro. Aquí tengo dos ejemplos de prediciendo las trayectorias del enemigo. Y también les tengo un ejemplo centralizando la mira en la cabeza del enemigo antes de apuntar. Vean esto. Yo estoy subiendo por la escalera. Yo subiendo por la escalera, le sumbo casi 15 tiros a este enemigo. Lo que hice fue romper placa. Yo no tumbé a este enemigo más temprano porque no estaba centralizándome en su cabeza con la pistolita. Me estaba centralizando a la parte baja del cuerpo. En la parte baja del cuerpo, tú haces menos daño que arriba del cuerpo. Si yo hubiese estado centralizándome bien, yo hubiese matado a este enemigo ya. Pero no lo hice. Nada. Le rompí placa. Él sabe que le estoy disparando de atrás y él me brinca por encima. En el momento que yo sé que él me está brincando por encima, yo no miro para arriba como un loco y lo sigo. No, yo me viro, yo hago un 180, yo me viro y yo espero que él caiga al frente mío. Porque de nuevo, él está en el aire. Él está tomando una trayectoria bien predecible. Yo sé dónde él va a terminar y él va a terminar detrás mío. Lo rematamos, rematamos al segundo enemigo y escucho que está volando alguien. Escucho que a mi derecha hay alguien volando. Además de que aparece en el mapa, pero yo no he visto el mapa. Yo estoy utilizando mis oídos. Y miran eso. Mi punto, el puntito blanco, está encima del enemigo. Yo lo único que hago es apuntar y disparar. Ese tipo de jugadas, fácilmente a las personas lo acusan de hacker. No es hacking, no es aimbot. Es algo que se lleva haciendo en Call of Duty desde que existe este juego. En todos los juegos que sean shooters, tú tienes que centralizar la mira. Así que antes de que vuelva a acusar a alguien de hacker, piensa. Él está hackeando o él está centralizando. Si te gusta mucho el contenido de Warzone educativo, tengo más videos como estos. Así que puedes seleccionar cualquiera de los dos videos que están aquí a mi mano derecha. Ambos videos van a ser muy útiles para ti como jugador de Warzone. Aprender a cometer menos errores. Te recomiendo altamente que los veas. Los veo en la próxima. Hasta la próxima.